En la cárcel de tus ojos, prisionera me quedé, al mirarte aquella tarde que te quise vida mía conocer. Una copla de cariño, nos contamos sin hablar, yo juraba para siempre tú, risueños me decías, una más. Una más en mi camino, una más en mi ilusión, una más en mi desvene, una más sin corazón, yo no soy amor de nadie, soy amor y nada más, el que quiera que me tome y el que no vaya a sentar. Y yo sola me he preguntado, de qué barro me hizo Dios, que prefiero ser espina de rosa, ser espina en verde flor. En la cárcel sin murallas, de tu vida sin amor, sentinela de tus pasos yo, te puse vida mía el corazón. Esperando tu hora mala, que te tiene que llegar, y decirte yo te quiero tú, dirás sin recordarme una más. Una más en mi camino, una más en mi ilusión, una más en mi desvene, una más sin corazón, yo no soy amor de nadie, soy amor y nada más, el que quiera que me tome y el que no vaya a sentar. Y yo sola me he preguntado, de qué barro me hizo Dios, que prefiero ser espina de rosa, ser espina en verde. Pero no soy eterno sin 몰라, considero si eres espina en gelos mándares. Cadena biarra a la NASA. Adelanteному bei a. Adelante... õe ser espina en veriaável. Dijistán... skin Ale...